El Club Caciques Skating de Patinaje representó a la ciudad en el Campeonato Nacional Dávalos, que se cumplió durante el fin de semana en el municipio de Puerto Boyacá. Juntos estuvimos participando con nuestros deportistas en el Torneo Nacional Dávalos. Este es un torneo que se viene programando como reactivación en épocas de pandemia y no es el primero que ya se ha realizado por este... El club logró 32 medallas en diferentes categorías con niños y jóvenes. Gracias a Dios tuvimos una gran participación donde obtuvimos una premiación de 600 mil pesos como masificación en el propuesto, llevamos un total de 29 deportistas y obtuvimos un total de 32 medallas quedando como el tercer mejor club novato. Un alto nivel deportivo fue lo que se presenció en cada una de las carreras. Lo que pudimos notar fue que hay una gran calidad de deportistas a nivel nacional hubieron deportistas de Barrancas, de Bajira, de Huila, también de Puerto Berrío, nuestro colega ya de Río Patín, y varios deportistas a nivel nacional que nos dejaron muy sorprendidos y también podemos notar que nosotros también estamos haciendo un buen trabajo. El Club Caciques trabaja desde hace ya varios meses en el patinódromo bajo la orientación del profesor Álvaro Jaraba. Gracias. 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 Gracias.